Pues vamos a por la cuarta misión, Black Hawk derribado y ahora resulta que han derribado nuestro helicóptero. Las buenas noticias son las que hemos sobrevivido y las malas noticias son que estamos atrapados en territorio hostil y los enemigos se acechan por todas partes. Por suerte cuenta con un especialista a su lado, objetivo sobrevivir. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver si conseguimos sobrevivir. Vamos a comprar alguna mejora. Y si nos tenemos bloqueado todo esto. Vale, pues nada. Vamos a coger un poco de armadura porque va a hacer falta. Y vamos a la misión. Nos van a dar por todos lados pero vamos a intentar no morir. ¡Ahí va! Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Dos granadas que no tenemos que soltar. Se ha escapado el helicóptero. Vale, venga, venga. No pasa nada. Con dos granadas menos también podemos. Uno menos. ¡Buah! Nos salen por todos lados. Yo creo que las granadas nos harían falta. Más adelante pero... ¡Qué mala suerte, hombre! Clicar sin querer. Pero no pasa nada, va. Cuidado que hay aquí uno a punto de morir. Cuidado que tenemos poca vida. Cuidado... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Si no queda otra, va a azacar limpio. ¡Madre mía, madre mía lo que vienen! No se cortan estos ya. No sale nada, no salen armas, no dos armas por aquí. Alguna pequeña ayuda... ¡Nada! Ahí tenemos granadas, pero llegar a cogerlas no nos es fácil. ¡Madre mía, cómo estamos de vida! ¡A por él, a por él, a por él, a por él! ¡Porre, corre! ¡Dispara, dispara, 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 dispara! ¡Bien, bien, 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 bien! Bueno, pues hemos conseguido sobrevivir. Ha costado un poquito, pero lo hemos logrado. Por lo de siempre, like, ayudar al canal y... Nada, hemos perdido a un compañero. No pasa nada. Se recuperará. Voy hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!